Y entre nos, la entrevista en RR Noticias. El gusto de saludar a Omar Lugo, titular de Protección Civil en el municipio de Corregidora. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel, buen día. Con el gusto, como siempre, de saludarte y a ti y a tu auditorio. Siempre es un gustazo recibirte. Y déjame preguntarte, ¿cómo la vivieron con esta caída del cielo? ¿Se enojó, claro, lo que ayer en Corregidora también? Sí, Ángel, tuvimos ahí una precipitación que nos duró un aproximado de cinco horas en diferentes modalidades, iniciando de ligera, pero después fue incrementando a una precipitación moderada, llegando con ráfagas de fuerte, Ángel. Afortunadamente, independientemente de las cinco horas que tuvimos de precipitación, fueron mínimas las afectaciones. Tuvimos seis vialidades con incrementos de tirantes. En el cual la seguridad pública nos ayudó para hacer algunos cierres en unos días. ¿Te las menciono, Ángel? Sí. Para que también esté atentada la ciudadanía. En caso de que tengamos alguna precipitación en estos días, estemos pendientes de las vialidades. Es prolongación del Jacal, camino a los volverán, el libramiento subponente en el tramo del Puente de la Negreta, y prolongación Hércules. Ahí tuvimos aumentos de tirantes a niveles de guarnición. Ok. ¿Afectaciones en viviendas, Omar? Sí, yo creo que afectaciones en viviendas tuvimos tres. Un retorno de drenaje, esto fue San José de los Solvera. Esta situación fue atendida puntualmente por compañeros de servicios públicos, y quedando desacolvado y liberado del tapón que se origina la red central. ¿Problemas con algún tipo de vehículo por este crecimiento del agua? No, no, no. Afortunadamente no. Se cerraron las vialidades justamente para que no quedara ningún vehículo varado. Y esto es un tema muy puntual de seguridad pública, estas vialidades donde nos apoya para ferrociar. Perfecto. ¿Y personas afectadas? Ninguna persona afectada, afortunadamente. Qué bueno. Bendito Dios. Para el día de hoy, ¿cómo es el pronóstico, mi estimado Omar? Tenemos pronósticos de lluvia, y sabemos que esto puede incrementar de acuerdo a las ondas jugosas, pero tenemos pronósticos de lluvia, para que estén atentos al tema de la ciudadanía, y estemos informados ahí a través de las redes sociales oficiales. Estupendo. Si yo quiero reportarles algo, Omar, ¿a dónde les marco? Al número único de emergencia 911, recibimos tu llamada, y con todo gusto los canalizan a las diferentes áreas del municipio. Mi querido Omar, te mando un gran abrazo, mucho éxito en la semana de trabajo que arranca el día de hoy. Muchísimas gracias, Ángel, y como siempre estamos a la orden y atentos para cualquier reporte, y un saludo a todo el doctorio. Omar Lugo es el titular de Protección Civil en el municipio de Corregidora. Afortunadamente no hubo personas.